Ante las cámaras manifestaron su preocupación, dado el visible deterioro de las calles en su comunidad, los arroyos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tengamos que dejar nuestras calles de los ladrones por aquí, porque son tantos los hoyos que hay, que uno tiene que andar y hay paso obligado, que hagan algo que no tienen olvidado a nosotros, porque parece que no somos gente. Exigen a las autoridades atención a sus reclamos de varios años. Este sector estamos olvidados, tengo casi 40 años viendo las calles en lo mismo, y pasan gobiernos y pasan gobiernos y ninguno hace nada. Ellos pasan en política y prometen y no hacen nada, que lo atraco. Mira a mí mismo, me han atracado cinco veces ya. ¿La delincuencia por aquí? Oigan, la delincuencia, esto no se para. ¿Y cuando llueve? ¿Cómo se hace usted? Ah, no, hay que darle la vuelta por el madejo. Aseguran el lugar se ha convertido en espacio propicio para los delincuentes, reiteran su llamado para solución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.